Es momento de ir a la editorial con Héctor Hugo Jiménez. En días pasados tuve la oportunidad de entrevistar al expresidente nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos, quien anda haciendo una campaña formidable al senador Mandio Fabio Beltrones, aunque lo niegue, porque lo está vendiendo al público como un fuerte aspirante presidencial del PRI para el año 2012. En la entrevista donde volvió a criticar las actitudes poco éticas del difunto Juan Camilo Mugriño, quien se hizo de contratos de Pemex cuando fue diputado federal, dijo que ahora no se ve como candidato del PAN para suceder a Felipe Calderón Hinojosa, pero tampoco se descarta y se pone al servicio de su partido para cuando sea requerido. Pero si algo me llamó la atención de la charla con Manuel Espino fue que aprovechó la oportunidad para aclarar que él no fue el autor intelectual de la guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador, el perredista que fue vapuleado con millones de spots de radio y televisión, etiquetándolo en el 2006 como un peligro para México. Espino aclaró que él nunca estuvo de acuerdo en esa campaña donde se enlodó la imagen del principal contrincante de Felipe Calderón Hinojosa rumbo a Los Pinos y que siempre se opuso a los asesores de la hora presidente que echaron a andar la maquinaria para enlodar, repito, a López Obrador. Sobre Beltrones se le fue a la yugular, que es una amenaza para los mexicanos que representa el autoritarismo y al viejo PRI y que en su libro solo dijo del actual senador lo que en su tiempo se ha escrito y se sabe, nada que sea chismes o suposiciones sin pruebas. La entrevista completa la podrá ver en nuestra página web y en la siguiente edición impresa de Hora Cero. No es por nada, pero se las recomiendo. La entrevista completa la podrá ver en nuestra página web y en la siguiente edición impresa de Hora Cero.